Música Que nadie debe rogar Que la chancla que yo tiró No la vuelve a levantar Ay, 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 chiquitita Dejó en esta rancho de otra pared Y a tu pieles contaré Tu reacción particular Música Si me quieres cerca de él Si me olvidan su oliva Tan solo orgullo tengo Que nadie quiere rogar Ay, 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 ay Que la chancla que yo tiró No la vuelve a levantar Esto que dice señorita cantinera De los nuevecitos de nosotros Dice a siebros, primo Eh, ay, 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 ay Salud, punto de la noche Salud, punto, sí, primo Chale, camarito En tu reche de celos y sentimientos Que he retraídora mujer Que he retraído a la mujer Tú tienes la culpa Que yo te la voy a hacer Tú tienes la culpa Que yo por tu amor me puedo Sírvame a ti, señorita Contigo, te quiero olvidar Esa ingrata mujer Ay, 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 compadito Que se lo grite, compadito Que se lo grite, compadito Si, chiquita, estás oyendo, joder A ver, compadito, hombre ¿Por quién es la culpa? Que yo te la voy a hacer Con quién es la culpa Que yo por tu amor me voy a hacer Sírvame a ti, señorita Contigo, te quiero olvidar A esa ingrata mujer Vamos a cantar otra canción, compadre Una canción bonita que les va a destacar Para acá, mi primo, hermano, Herón, Lequeque Ella es el primo Para toda la raza de aquí De Gran Geral San Luis Potosí Parimeira Chegó Chegó No hay un beso Porque me voy a volar Oh yeah, morenita, 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 muy bien, compadre Solta solo el camino, me llego a matar Con un tiro suspiro, voy a mandar y a mi sal Solta solo el camino, me llego a matar Con un tiro suspiro, voy a mandar y a mi sal Porque me vuelvo a morir, no sé si volveré Pero me vengo yo de alta, en mi alma llevaré Porque me vuelvo a morir, no sé si volveré Pero me vengo yo de alta, en mi alma llevaré Una canción que me gusta mucho, que se llama Pero me vengo yo de alta, en mi alma llevaré Pero me vengo yo de alta, en mi alma llevaré Me vengo yo de alta, en mi alma llevaré Si me vuelvo, por donde quieras Que tú el día, tú te casarás Solo te pido para la vaca Que ya contigo no vuelvas más 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 No vuelvas más Que ya contigo no vuelvas más Que ya contigo no vuelvas más No vuelvas más Que ya contigo no vuelvas más Que ya contigo no vuelvas más No vuelvas más No vuelvas más Que ya contigo 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 no vuelvas más